Buenos días, mis amores, ¿cómo andan? Bueno, yo aquí casi que sin vos, trasnocha, ayer tuvimos un día súper intenso, pero muy feliz, todo salió muy bonito, trabajamos mucho, mi hijo también trabajó mucho y estoy muy orgullosa de él. Quiero, es más, quería pasar por aquí para decirle a todas las personas que me siguen de la edad de mi hijo, todos los adolescentes, todas las niñas de 16, 17 años, 15 años, los niños, todos, todos ustedes, jóvenes, quiero decirles que yo estoy muy orgullosa de mi hijo, porque hoy y la semana pasada también, ¿verdad? Y hace tres días se empezó a levantar a las cinco, a las cuatro y media de la mañana, se empezó a despertar, para leer, ¿verdad? ¿Qué libro te estás leyendo? Think and Grow Rich. Think and Grow Rich, ese es Piense y Hágase Rico, en español. Está leyendo, está yendo al gimnasio a entrenar, o sea, tiene una entrenadora a las seis de la mañana, o sea, de verdad que estoy muy orgullosa de ti, mi amor, porque te amo, me encanta que seas un buen ejemplo para todas las personas que te siguen, y la disciplina, si ustedes pueden ser disciplinados, desde, mejor dicho, una edad temprana, les aseguro que van a ser muy exitosos en la vida, así que sigan este ejemplo de este joven hermoso, disciplinado, que yo sé que va a lograr muchas cosas en la vida. Un besito.